Amigos de Canal 52, que gusto saludarlos a ustedes y a toda la gente del Valle de Texas desde el Palacio Sultán, victoria de los Diablos Rojos del México en la reanudación del juego número 3 de la serie del Rey de la Liga Mexicana de Baseball. Un tablazo por todo el jardín izquierdo de parte del venezolano José Pirela fue lo que decretó la victoria sobre la serpentina de Richard Rodríguez, así es que están los Sultanes de Monterrey en la lona, tienen que ganar los cuatro juegos posibles que de restar, si Diablos gana mañana será el flamante campeón de la serie del Rey, ya veremos qué pasa, es béisbol, todo puede suceder, hoy un gran ambiente el Sultán no se yendó al estadio, hay que decirlo para estas dos entradas y media restantes, pero bueno, los Diablos se llevan la victoria para festejancia, todos esos finales que ahí están en gran número, la gente de los Diablos hizo el viaje a Monterrey desde la capital del país para por supuesto presenciar este juego número 3. Victoria de los Diablos Rojos del México amigos de Canal 52, saludos a toda la gente del Valle de Texas, Nuevo León, Tamaulipas y en la zona del Valle de Texas. Gracias. 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 Gracias.